Los alcaldes del país ya empezaron a formular sus metas en vivienda. Por lo menos mejorar unas 300 viviendas y construir unas 50 viviendas nuevas, sobre todo en la parte urbana. Ojalá unas 200, 300, porque no 300 viviendas, sobre todo al sector rural, que es quien más en este momento está urgido. A las personas que fueron damnificadas por la ola invernal, que fue muchas las familias damnificadas. En mi plan de gobierno estoy planteando mil soluciones de vivienda en mi municipio. Estoy muy pendiente para dialogar personalmente con la ministra. Y precisamente con proyectos claros, el gobierno nacional se embarca en el gran reto de dar prioridad en vivienda a las familias más pobres del país. Y son los gobernadores y alcaldes los grandes aliados de esta locomotora. Durante el diálogo directo que sostuvo la ministra de Vivienda con los mandatarios regionales y locales, les informó que más de 677 mil millones de pesos serán priorizados en 24 proyectos de vivienda en todo el país a través del nuevo Sistema General de Regalías. El Sistema Nacional de Regalías le da a los alcaldes la posibilidad de asegurar los recursos de contrapartida que se necesitan siempre en los proyectos de vivienda prioritaria y en los de agua potable y saneamiento básico. Ustedes tienen por el Sistema General de Participaciones además los recursos de agua potable y saneamiento básico y estamos muy seguros que de la mano podremos avanzar en estas metas importantes. Gran parte de los proyectos de vivienda financiar con recursos del Sistema General de Regalías se ejecutarán en las regiones Pacífica y Caribe, zonas de mayor afectación por el fenómeno de la niña. En el municipio de Fundación Magdalena se construirá el proyecto con Villa Gladys de 812 viviendas para hogares desplazados, en donde MinVivienda invertirá cerca de 18 mil millones de fonds vivienda y más de 13 mil millones por regalías. En Soledad Atlántico, el proyecto Nueva Esperanza contará con 661 viviendas en las que se invertirán cerca de 11 mil millones de fonds vivienda y 8 mil millones por regalías. En Antioquia, el ministerio tiene identificados proyectos en apartado como la urbanización OREP de 400 viviendas. Allí se invertirán más de 6 mil millones de fonds vivienda y alrededor de 4 mil millones por regalías. La construcción del proyecto de vivienda para los damnificados de la Virginia en Risaralda y del proyecto Montes Claro para reubicar a los damnificados de Bello en Antioquia son ejemplo de los planes emblemáticos a partir de ahora. El ministerio apoyará estos proyectos con 19 mil y 16 mil millones de pesos respectivamente. ¿Cuál es la prioridad del gobierno nacional y de qué manera los invitamos nosotros a ustedes a trabajar conjuntamente? Uno, la población en situación de desplazamiento. Prioridad, en el mismo orden, familias afectadas por el fenómeno de la niña y familias que hacen parte de asentamientos en alto riesgo no mitigables. Para ejecutar recursos de regalías en agua potable y saneamiento básico, se priorizaron 112 proyectos de agua y saneamiento por aproximadamente 4 billones de pesos, dirigidos primordialmente a la ampliación de las coberturas para la población más pobre del país. Entre los proyectos emblemáticos para financiar con recursos de regalías en las regiones están... En el municipio de San Jorge, en Córdoba, se optimizará el acueducto regional por un valor de 58 mil millones de pesos. En Quiptochocó, se adelantarán redes de acueducto y alcantarillado por un valor propuesto en el 2012 de 24 mil millones de pesos. Para Piedecuesta Santander, se destinarán 157 mil millones de pesos para las redes de acueducto y alcantarillado del Macro Proyecto de Pienta. Para Bucaramanga, Florida Blanca y Girón en Santander, se tienen previstas las obras de la planta de tratamiento de agua potable Angelinos y la obra complementaria del embalse de Bucaramanga-Río Tona, con presupuesto 2012 de 50 mil millones de pesos. En la capital del Huila, 65 mil millones de pesos se destinarán a la planta de tratamiento de aguas residuales. Con los esfuerzos nacional, departamental y local, la atención a la población vulnerable del país en vivienda y agua estará garantizada. La hoja de ruta ya fue expuesta por la ministra de Vivienda, por lo que ahora solo se espera avanzar en obras y dar resultados.